Bueno, estaremos terminando en pocas horas más un nuevo año y seguramente habrá mucho para reflexionar, para pensar y uno podría hacer un pormenorizado análisis de las cosas que pasaron a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local y también quizás sintetizarla en el deseo de un 2023 mejor para todos como es habitual en nosotros, como nos parece que corresponde por el rol que nos toca desempeñar, por la tarea que ustedes nos han asignado siguiéndonos todo el tiempo, acompañándonos, enviándonos material me parece que también dobleza obliga, vale la pena quizás dejar una reflexión no sé si más profunda, quién puede hablar de la profundidad en cada palabra sino la que nosotros le demos de acuerdo a nuestro nivel de pensamiento pero sí, por lo menos dejar sentado un pensamiento que siempre tiene que ver con la mirada del vaso medio lleno si queremos mirar el vaso medio vacío seguramente tendríamos varias horas para reflexionar y la idea es quizás dejar sentado una reflexión porque ahora no hay cosa que no ocurra en este país donde no se mencione el triunfo en la Copa del Mundo la verdad que es como la muletilla que todo el mundo pone y nosotros vamos a utilizar quizás esa situación para dejar sentado nuestro pensamiento qué bueno que muchos millones de argentinos hayan salido a la calle hayan podido festejar como dicen algunos por fin una alegría que la dio el deporte pero es una alegría al fin me parece que habría que tomar como eje hemos visto en estos días algunas publicidades de algunas multinacionales fundamentalmente donde hacen hincapié en el triunfo de la selección y cómo somos como país y en realidad a mí me da la sensación de que esas son publicidades para aprovechar el momento para el impacto para tener más ventas porque si uno tuviese que utilizar en el buen sentido este recurso que fue la masividad del pueblo argentino en las calles estaría bueno ponerlo quizás en otro plano celebrar que la gente haya salido que haya tenido ese momento de gloria deportiva pero qué bueno sería también y si somos tan capaces sin que nadie nos convoque sin que nadie nos lleve en un colectivo sin que nadie nos pague o nos obligue a tener que hacer una manifestación porque tenemos determinado compromiso si fuimos capaces de salir a la calle de mutus propio por esa alegría inconmensurable que es un triunfo deportivo qué bueno sería que un día no sé si saliera a las calles ojalá se diera que muchos millones de argentinos saliéramos a la calle para hacer valer nuestros derechos para hacer sentir nuestra voz para poder dejar reflejada nuestra línea de pensamiento cuando nos maltratan como trabajadores y cuando hablo de trabajadores para mí hay distintas categorías de trabajadores pero todos somos laburantes el que trabaja en el Estado el empleado de un comercio el obrero pero también es un laburante el de la pequeña y mediana empresa el dueño de un comercio el dueño de una empresa pequeña todos aquellos que o realizan un trabajo o son generadores de fuentes de empleo en algún punto y repito para que no queden dudas con la diferencia lógica todos somos aportantes para intentar generar un país mejor pero en esto hay una balanza que no está equilibrada desde hace muchos años que esta balanza no está equilibrada y esto no es solo responsabilidad ni del poder político ni de un partido político algunos tendrán más otros tendrán menos responsabilidades pero en realidad esa balanza está inclinada en favor de los que pregonan un modelo de país y que están del otro lado del mostrador sentados cómodamente o en un consejo deliberante en una intendencia en una gobernación en la presidencia de la nación en el congreso nacional tiene la balanza inclinada en su favor porque son los únicos que en todos estos años de democracia nunca tuvieron un ajuste y nunca padecieron la inflación nunca padecieron recortes digo el poder político el que nos gobierna desde el oficialismo desde la oposición los que quieren llegar esos de una u otra forma siempre han estado medianamente bien mientras que muchos otros ni siquiera lograron llegar a estar medianamente bien por lo tanto esa balanza si un día todos y cada uno de nosotros la quisiéramos equilibrar lo podríamos hacer sin que nadie nos lleve de las narices a una plaza sin que nadie nos lleve de las narices a tomar una actitud de violencia o de maltrato hacia el otro pero si una actitud de salir a las calles para reclamar para que esta dirigencia política que nos gobierna repito desde el oficialismo desde la oposición de aquellos que quieren ser que nos cuentan que nos harían un país como el que nos merecemos y como el que queremos pero ni siquiera saben cómo hacerlo porque cuando llegan se adecuan a este modelo que es el que ya es el preexistente y que al político no le va mal por lo tanto es raro que el político lo cambie pero quizás si nosotros generáramos esa empatía colectiva para reclamar exigir podríamos pensar en un país diferente si dejáramos de tener esos fundamentalismos ideológicos de ser peronistas radicales bueno ahora en estos tiempos del PRO junto por el cambio cambiemos frente de todos lo que se les ocurra si pensáramos realmente en función de país quizás la cosa sería diferente nosotros muchos de nosotros ya estamos pegando la vuelta y nos contaron muchas generaciones para atrás que íbamos a vivir en un país mejor bueno por lo menos esperemos que nuestros hijos nuestros nietos tengan esa posibilidad que si uno lo analiza con la frialdad de los números del momento sabe que es muy difícil que por lo menos las próximas dos o tres generaciones venideras tengan ese país que todos soñamos pero a pesar de eso creemos que si hay una Argentina posible una Argentina que puede ser diferente y que aquellos que tenemos ya un largo camino recorrido desde la actividad privada desde lo laboral seguiremos bregando para que esos cambios lleguen y ojalá se sumen cada vez más con esta idea de buscar un país diferente donde hoy por ejemplo vemos que para algunos ha terminado la era maradoniana para ingresar a la era Messi y casi que uno lo celebra porque la verdad si uno lo ve a Maradona estrictamente de la cuestión deportiva el tipo fue un genio pero después en su cotidiano vivir la verdad que dejó mucho que desear y que no vamos a a ponernos a evaluar esa cuestión ahora si digo y lo hemos planteado muchas veces este país festeja el gol con la mano de los ingleses y esa vivesa criolla es la que nos ha plantado frente al mundo donde nos miran de la peor manera esa vivesa criolla que la ejecutamos entre nosotros mismos para perjudicarnos a nosotros mismos ojalá que se termine y ojalá que este modelo que plantean ahora que es Messi de trabajo honradez seriedad y todo lo que están diciendo y esperemos que lo mantengan porque también no es menos cierto que muchos de los que ahora endiosan a la selección argentina hasta no hace muchos meses atrás denostaban a todos y cada uno de los jugadores y el cuerpo técnico pero bueno así somos exitistas y el triunfo todo lo puede pasa lo mismo en la política el partido que gane sus votantes sus electores festejan con bombos y platillos y después padecen las consecuencias y cuando esos gobiernos no ejecutan las medidas que nos merecemos y repito de cualquier partido político sin distinción alguna así que quiero desearles lo mejor quiero abogar por una Argentina diferente por generaciones que no estén contaminadas como muchas de las que nos ha tocado transitar a nosotros o nuestra propia generación y ojalá que ese futuro se convierta en presente y que ese presente sea donde podamos mirarnos a los ojos y pensar un país diferente un país distinto pensar que el trabajo y el esfuerzo es el mejor premio para apoyar la cabeza en la almohada y sentirnos que estamos satisfechos por el deber cumplido que la ventaja que el negociado las cuestiones que nada tienen que ver con el ir por el buen camino queden atrás que queden como cosas del pasado que no se repitan y que encontremos el mejor camino desde todos los sectores y todos juntos sin distinción de partidos políticos religión nada que pensemos en función de país y que todos juntos le demos un destino diferente con sacrificio con verdad con justicia con honestidad con transparencia con el mejor camino posible y los que no quieran subirse a este tren bueno que seamos nosotros como sociedad los que no los dejemos subir si quieren hacerlo de la peor manera que se sumen los que quieran un país en serio un país mejor y un país donde la cultura del trabajo y el esfuerzo sea la mejor bandera feliz año para todos gracias por estar del otro lado gracias por suscribirse a Mapuchito Noticias por seguirnos en las redes por seguiéndose en la radio por toda y cada una de las cosas que hacen por nosotros a lo largo del tiempo para nosotros es un honor trabajar para todos y cada uno de ustedes gracias por todo gracias por ver el video de ustedes y cada uno que no